Lo que faltaba y la cerecita en el pastel, un level 100 usando hack. ¿Qué cuenta es esa? Sí, 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 la de Víctor, efectivamente, qué porquería, la verdad es que no se podía esperar más de él y de ninguna otra persona. Así que bueno chicos, ahí está para que reporten ese pollo. De hecho ya tienen varios videos donde él usa hack y bueno, con esa cuenta también. Así que creo que va a ser otra cuenta menos en el Operation 7. Esperemos que la denuncia se haga efectiva, ya que un bendito hackero está todavía jodiendo el juego. Nos vemos hasta otro siguiente video. Chao.